¡Hola! Estamos haciendo una pequeña reunión familiar, celebrando que me saqué la lotería. Pero primo, pero qué gusto verte, de verdad es pelado, de verdad. ¿Qué fue el primo? Pero primo, mira nomás qué buen tapuche. Anda, pasa, pasa. Primo, cuánto tiempo sin ver. ¿Y esta quién es? Sorteo magno del 15 de septiembre. Con 130 millones en premios, hasta tus parientes lejanos serán cercanos. Ahí es mi prima. ¡Oh! Lotería Nacional es de buena suerte.